Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, aquí como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des my guerra. ¿Todo bien? Todo muy bien. Que bueno, que bueno. La temperatura se refrescó un poquito ayer. Pero muy poco. No, yo pienso que estuvo agradable con relación al día anterior. Mire don Freddy, en la noche había un calor del carajo. Bueno, dice un reporte de la NOA que el 4 de julio, ayer, fue el día de más alta temperatura en el planeta. Ah, pero estoy hablando, yo le estoy hablando, mire, llovió, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo llegué a mi casa en la noche, el cuarto me era insoportable del calor que hacía. Un calor, una cosa increíble. Pues eso, yo pienso que como llovió una buena parte del día o estuvo nublado, que eso alteró un poquito hacia abajo. Bueno. La alta temperatura, pero efectivamente en la noche volvió y se... Evidentemente en el momento que está lloviendo, se refresca. Ahora, desde que esa lluvia pasó, ese calor que se sintió ayer fue impresionante. Sí, hoy la estación central de meteorología da cuenta de que las lluvias van a continuar, sobre todo por el este-nordeste, como consecuencia del fenómeno que provocó la misma lluvia de ayer. Es decir, que hay la esperanza de que por lo menos donde caiga lo de hoy, y si cayó en el mismo sitio de ayer, eso va abonando la tierra. Bueno, qué bien, qué bueno. Que siga lloviendo mucho, don Freddy, es mi deseo. Ojalá, ojalá, sí. Siempre es positivo porque nosotros dependemos mucho de la producción de alimentos. Exactamente. A partir de la agricultura. Y la agricultura necesita de agua, de lluvia permanentemente, y justamente una forma de usted abaratar los precios de los productos que están altos, es si usted aumenta la producción porque los precios bajan. Y además de eso hay muchos... Es un principio económico. Claro, normal. Además hay muchos lugares, muchos sectores donde el agua no está llegando de manera regular, incluso hay denuncia. Bueno, yo escuché ayer en la Super 7, de un lugar donde tenían como un mes que no llegaba el agua. Bueno, justamente... Eso es terrible. Justamente, hoy, en los interactivos a través del teléfono, en hoy mismo la Super 7, me puse a observar el comportamiento de la gente que llamaba. Primero, llamaban para decir de los precios y culpando al gobierno. Pero también llamaban para los apagones. Parece que hay muchos apagones. Tengo de la Don Fred y ayer, 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 y tengo ya dos o tres días que yo tuve un apagón mínimo de seis horas. ¡Wow! Mínimo de seis horas. Inagüentado. Ya, 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 incluso mi esposa me estaba diciendo, bueno, yo creo que ya el inversor va a colapsar. Sí, sí, pues ya un momento en que colapsa, sí. Sí, ya un momento en que colapsa, no da. Mire, quiero compartir con nuestro televidente, Edmundo, lo término de una conversación que sostuvimos antes del programa de usted y yo, en el orden de que hay una coincidencia en el pensamiento de tres políticos, de tres partidos diferentes. Me refiero a Guido Gómez de Mazara, que es del Partido Revolucionario Moderno, al expresidente doctor Leónel Fernández, que es presidente de la Fuerza del Pueblo, y el del licenciado Juan Ariel Jiménez, que es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense cómo estoy ubicando estas tres personas, que ojalá el director nos pueda poner una composición gráfica de Guido, Leónel Fernández y Juan Ariel Jiménez, que Guido, en su discurso del domingo, cuando lanzó su candidatura presidencial, hizo un discurso interesante, pero muy crítico al gobierno sobre el asunto del colapso de los servicios. Y se refería puntualmente a cada uno, incluyendo la crisis de asistencia en el metro, la deficiencia del 911 y otros servicios, incluyendo los apagones. Eso fue el domingo. Pero el lunes, el hecho presidente del doctor Leónel Fernández, en su artículo quincenal, Visión Global, de menuz a ese mismo tema, con ese sentido crítico que él tiene, y ese elemento didáctico que él imprime a sus artículos, que son como notas para enseñar. En el mismo estilo de Juan Bosch. Entonces, se refiere a Leónel Fernández a lo mismo punto que se refirió Guido en su discurso del domingo. Y ayer martes, un artículo en el periódico litim diario de Juan Ariel Jiménez, exactamente como si fuera calqueado del de Leónel. Y miren que, le hago la anotación, son tres políticos de diferentes partidos, de tres partidos diferentes. Guido es del partido de gobierno, el PRM, pero es un hombre crítico del gobierno también. Y él sabe que... Él critica, don Freddy, el tema de la mala calidad de los servicios, critica como el distanciamiento que hay entre el gobierno con las bases del PRM, como el desdén con que el gobierno ha tratado a los principales líderes del PRM. Y bueno, la verdad que como usted dice, se parece mucho a los discursos. Sí, y uno tiene que notar que son de tres partidos diferentes, pero ideológicamente son pensamientos distantes uno de los otros a partir de la edad. Por ejemplo, Leónel Fernández es un hombre de ya casi 70 años. Guido Gómez Mazara es un hombre que si no te lo 60... No, no, él tiene 57 años. Bueno, pero fíjate... Yo no sé... ¿Y Juan Ariel? ¿Y Juan andará por ahí? No, no, Juan Ariel es extremadamente joven, no llega a 50 años. Ok, entonces... 40 y algo bajito. Yo sé que Guido anda por los 57 porque esa es mi edad, y él y yo jugamos baloncesto juntos, y jugamos en la categoría prenovicio. Eso quiere decir que teníamos más o menos la misma edad. En ese tiempo teníamos los 2, 14 años. Pues eso no se da con mucha frecuencia, que políticos profesionales como son los tres, coincidan en una crítica al gobierno, estando en el gobierno, como es el caso de Guido, que tiene un discurso opositor y que coincidan con lo mismo término que hace el opositor identificado, como es el caso de Leónel Fernández, que no solamente es presidente de un partido, sino que apira a la presidencia de la República, aunque ya lo ha sido en tres oportunidades. Pero la gente se fija mucho en eso, la coincidencia de los temas y la forma de enfocar los problemas sociales. Sí, mire, usted sabe que supuestamente el PLD, el PRM y ahora las fuerzas del pueblo abrazan una doctrina política similar, que es la socialdemócrata. Sí. Entonces, en el discurso de los tres se manifiesta un pensamiento socialdemócrata. Lo que pasa es que el PRM, o por lo menos Luis Abinader y su equipo económico, para nada es socialdemócrata. Es ultraderechista. Entonces, evidentemente que choca el pensamiento político-económico de esos tres exponentes, a pesar de que Guido es del PRM. Pero reitero, el PRM abrazó la política socialdemócrata, pero en la práctica es conservador. Pero aparte de eso, lo que sí llama la atención es cómo los tres hacen ese hincapié en el deterioro de la calidad de vida del dominicano que se manifiesta en la crisis económica que está viviendo el país y también en el deterioro de los servicios, que se supone que el Estado debe de servirle y que se supone que deben de ir mejorando según pase el tiempo. Pero hay otra cosa, don Freddy, que llama la atención en que los tres coinciden. Y es que los tres coinciden en criticar al gobierno sobre las excusas que ponen para explicar los problemas que está padeciendo la sociedad dominicana, que el gobierno reitera que no ha podido hacer el gobierno ideal, el gobierno que pensaban debido a la pandemia del COVID y debido a la crisis económica provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ellos, los tres, coinciden en indicar que ese es un alegato baladí, que lo que ha habido es poca gerencia de parte del gobierno para enfrentar y manejar los temas, los problemas que afectan a la República Dominicana. Sí, y lo interesante de esos discursos de políticos que se ubican en diferentes parcelas y que debieran ser todo lo contrario, porque el caso de Guido, uno lo justifica o lo valora a partir de que está haciendo una oposición interna en busca de colocarse como figura presidencial. O sea, a partir de esa exigencia que él se hace a sí mismo, uno justifica el discurso, pero la gente de su partido lo ve con ojeriza, sobre todo la gente que ocupa cargo en el gobierno. No, no, evidentemente. Don Fede, quiero decirle también, señalar, que no mencionamos a Ramón Albulquerque, que también está haciendo una oposición con los mismos argumentos. Lo que pasa es que Ramón Albulquerque hizo su lanzamiento hace como un mes y algo, dos meses, pero cuando lo hizo, también esbozó las mismas ideas. Lo que quiere decir que internamente el PRM es normal que tenga oposición de parte de la Fuerza del Pueblo y del PLD, pero internamente también tiene una oposición interesante con Guido Gómez Mazari y con Ramón Albulquerque, que reitero, se parecen también los discursos. Y, tal vez como usted señala, pues Guido, especialmente a través de las redes, ha recibido duras críticas de parte de los PRMistas. Incluso los tildes de traidor. Sí, pero no solamente eso, que es lo lamentable, don Freddy, que eso sí yo deploro. Así como a Leónel Fernández, definitivamente el PRM le ha montado una campaña sucia, especialmente a través de las redes, también intentaron montarle una campaña sucia a Guido. ¿Usted no se acuerda al sinvergüenza, un ladrón que está preso ahí? ¿Qué hace yo si el narcotraficante? Un sinvergüenza. Que lo pusieron a hablar a través de las redes a dar una declaración ligando a Guido con narcotráfico y una serie de vandalismo, que por supuesto, como fue desmontado, parece que con facilidad por parte de Guido, parece que hizo las advertencias del lugar y al otro día el tipo se estaba escuchando. Pero evidentemente que ese tipo no habló eso de casualidad, sino que fue algo dirigido para hacerle daño a Guido que todo el mundo sabía que este domingo iba a hacer su proclama como candidato. y trataron quizás para quitarle lucidez a la actividad, empañarla con esa campaña sucia que da pena. De todas maneras, decirle a nuestros televidentes que eso es lo bueno de la democracia, que usted puede disentir de la política del gobierno, aunque no sea político. ellos lo toman como bandera, pero se refleja muy bien en las encuestas la debilidad de este gobierno y eso es lo que está aprovechando el caso de Juan Arida y Lionel que son de partidos diferentes y opuestos, que están en la oposición. eso es lo rico de la democracia que usted puede opinar sin que le pase nada. Pero yo tengo aquí don Fred un fragmento del artículo de Juan Ariel. Solamente me voy a referir, él lo propone, se llama una historia popular y él invita al presidente de la república a que no permita que su anillo lo confunda y con elogios y con estadísticas falsas le hagan creer que él está yendo bien. Le invita a que vaya al pueblo para que pueda determinar qué es lo que realmente está pasando pero no en vestido del presidente de la república porque generalmente no se lo van a decir sino que que busque mecanismos para que la gente no se dé cuenta que es él para que pueda escuchar lo que dice el pueblo. Estadísticas don Fred él utiliza los datos del Banco Central dice el costo de la canasta familiar ha aumentado 8.645 pesos en comparación con el libre pre-pandemia los ingresos han subido solamente 3.121 pesos lo que quiere decir que hay un déficit de 5.224 pesos también en el primer trimestre del presente año había 69.561 empleos formales menos que lo que había a finales del 2019 si se descuenta el empleo en el gobierno que dice él entre paréntesis ha aumentado muchísimo la caída sería de 105.757 puestos de trabajos menos lo que se ha crecido es el empleo informal con 143.014 según un informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT titulado Panorama Laboral de América Latina en el Caribe 2022 de un total de 12 economías latinoamericanas analizadas República Dominicana era el único país donde el total de asalariados privados en el 2022 estaba por debajo de los registrados en el 2019 y este último dato don Freddy donde lo tengo bueno y también la Cepal habla da datos también que son que son bastante negativos en consecuencia la verdad es que estamos pasando por un momento de mucha dificultad económica así es señores la pausa los comerciales regresamos de la Cepal 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 Gracias.